Un partido difícil contra un rival muy bueno, con jugadores de mucha calidad y bueno, el equipo creo que ha competido muy bien, es un equipo que estamos en construcción con un entrenador nuevo, con jugadores nuevos que están viniendo, bueno, ya necesitamos tiempo para seguir trabajando juntos y mejorar, sabíamos que hoy queríamos ganar, queríamos coger confianza para los próximos partidos que tenemos de clasificación para la Copa de África, bueno, no ha salido como queríamos, pero creo que el equipo está listo, inshallah, para noviembre, para el siguiente partido. La verdad es que estamos muy agradecidos por la gente, como nos ha tratado durante todos los días que hemos estado aquí y hoy como nos han apoyado y bueno, desde aquí darle las gracias y decirles que, bueno, inshallah, cuando volvamos le intentaremos regalar una victoria. Y bueno, sabemos que es difícil, que bueno, al final es un equipo en construcción, poco a poco tenemos que seguir trabajando y sabemos que esto es lo que hay, que hay que competir todos, que tenemos que ponernos las pilas y inshallah, para noviembre creo que vamos a estar listos. Sí, bueno, estos partidos, al final el entrenador estaba cambiando a jugadores, son jugadores que están viniendo nuevos, es un entrenador nuevo, tenemos que, él ha ido cambiando, ha ido rotando mucho y bueno, tenemos que adaptarnos al entrenador y a los jugadores nuevos, pero bueno, yo creo que el equipo hoy ha hecho un buen partido, no hemos tenido suerte, hemos tenido errores nosotros en defensa que nos han condenado y eso nos ha costado el partido, pero si no, yo creo que el equipo ha hecho un partido completo, hemos tenido ocasiones y bueno, shallah en noviembre vamos a competir muy bien, vamos a conseguir la victoria parada. Sí. 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 Sí.